¿Qué tenemos en nuestra portada? Buenas tardes, Daniel. Gracias y buenas tardes y feliz lunes para toda nuestra audiencia. Como ya decía nuestro colega Mario Pentón, el fin de semana en Cuba estuvo caliente. Daniel, mucha violencia, mucha... ¿Más allá de los apagones y el calor? No, totalmente. Caliente en la persona, en lo que sucedió. Y el concierto del reggaetonero cubano Yomil Hidalgo no fue la excepción, Daniel. Te traigo imágenes de los momentos tensos que se vivieron. Y es que después de seis o siete peleas simultáneas que tuvieron lugar en el concierto, esto causó una estampida y la intervención policial de manera bastante violenta. Te traigo alguno de esos videos, Daniel. Veámoslos. Bueno, aquí tenemos estas imágenes, Eric, y sé que tienes datos, cifras de lo que tienes. Sí. Primeramente te voy a contar, Daniel, que en este concierto asistieron más de 10.000 personas y una de las cosas por las cuales está siendo criticado Yomil, que esto no es un concierto de Yomil, esto es un evento del gobierno cubano que después a tres días de haberse sucedido las protestas en los palacios por los apagones, preparó este evento donde hubo desfiles de moda, DJ, comida y cerraba a Yomil Hidalgo. Está siendo fuertemente criticado por ser parte de este apaciguamiento que está teniendo lugar ahora en Pinal del Río para que las personas no vuelvan a protestar. Y además, si vemos en las imágenes, la policía cubana utilizando estos perros, asusándolos con los bozales contra el pueblo, y muchos atestiguan en Pinal del Río, en la cabecera provincial, de que durante todo el día le quitaron la electricidad para que Yomil tuviera corriente para su concierto. Increíble, Daniel, lo que estamos viendo desde Cuba, y usan este tipo de artistas, que es, aunque haya salido el 11 de julio Yomil, ahora le hace una jugada al régimen cubano. Increíble. Te traigo también imágenes, Daniel, de Santiago de Cuba, porque tenemos muchas más imágenes de la conga que fue también sometida. La conga de los hoyos salió. Exactamente, salió. ¿Y esto fue lo que pasó? Sí, esta vez reprimida por los avispas negras, como pueden ver ahí. Hubieron varios incidentes, tenemos muchísimos de estos videos, porque no fue solo un incidente, fueron varios durante el día en la conga santiaguera. De verdad que los ánimos están muy a flor de piel en Cuba, tanto del régimen cubano como del pueblo cansado ya de apagones y colas por falta de alimentación. Así es, Erick. Déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales. Visite americatv.com ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias por ver el video.